Esta es Costa del Sol Un poblado de 2.500 habitantes localizado a 60 minutos de la capital salvadoreña Desde aquí, entre el mar y la arena que la selección de fútbol playa de El Salvador entrena Hoy, practican tiros al arco En junio pasado se convirtieron en campeones de la CONCACAF ganándole a países con más recursos en este deporte como Estados Unidos y Costa Rica También clasificaron por segundo año consecutivo a la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA que se jugó esta semana en Dubái Aunque no lograron avanzar en el torneo su mérito es grande ¿De dónde viene la selección de fútbol playa? Acordemos que viene de la fila de los sectores más marginales de nuestro país ¿Verdad? Entonces, es gente humilde Yo no los quiero parados aquí ¿Sí? Rudis Gallo dirige a la selección salvadoreña de fútbol playa desde 2007 ¡Vale, vale, Wilber! ¡Vale! ¡Tranquilo! Dice que vio en ciertos jugadores de la costa más potencial que en otros Estamos hablando específicamente de la isla La Pirralla y la Rancho Viejo Prácticamente ahí es la cuna de la selección nacional de fútbol playa La Pirralla y Rancho Viejo se ubican al suroeste del litoral salvadoreño Llegar a estas islas significa viajar 20 minutos en lancha a través de canales llenos de manglares que desembocan en la bahía Jiquilisco Cuando nosotros veníamos de estar, pues, en grandes hoteles hospedados Cuando nosotros regresamos a nuestra isla, pues y vienes a tu casa y vienes a San Curero, al Gerenero y todo eso, pues cuesta, pero igual aquí vivimos Roberto Membreño juega de lateral izquierdo en la selección salvadoreña de fútbol playa Es originario de Rancho Viejo y se gana la vida pescando con arpón El jugar fútbol playa le abrió una ventana a una vida muy distinta de su realidad cotidiana Cuando estamos así en los grandes hoteles y estamos tal vez comiendo una buena comida, pues inmediatamente se me vienen mis hijos, mi esposa, mi mamá que cómo no las quisiera tener al lado para estar comiendo estas cosas que nosotros estamos comiendo Eso, pues, yo creo que nos llena de coraje para sacar un buen partido en el terreno de juego Hoy Membreño acompaña a su compañero de equipo, Agustín Ruiz quien es pescador con red Ruiz fue el máximo goleador de las eliminatorias de la CONCACAF en 2008 y 2009 y vive en la isla La Pirralla a 15 minutos en lancha de Rancho Viejo Nunca fue a la escuela Bueno, yo creo que yo no estudié y gracias a Dios, pues, aquí estamos en la selección no aprendemos a estudiar, pero aquí estamos trabajando fuerte con los compañeros Aunque los gastos de la selección de fútbol playa son solventados por la Federación de Fútbol de El Salvador la empresa privada y algunos municipios ninguno de los 12 jugadores recibe un salario por jugar Las únicas veces que reciben dinero es cuando el equipo viaja y la Federación Salvadoreña le da a cada jugador una cierta cantidad diaria por concepto de viáticos Nadie les paga las 4 horas que les toma en promedio trasladarse de sus casas hasta Costa del Sol para los entrenamientos Ellos hacen el esfuerzo por amor a su país Me levanto 4 y media nos montamos a las lanchas 5, 5, 5, 15 el lanchero comienza en todo el sector de la isla a andar montando los pasajeros cuando ya la lancha ya está completa salimos para Puerto Parada estamos llegando a Puerto Parada a 6 de la mañana pero no todos viven en las islas a diferencia de sus compañeros Elías Ramírez, alias Ronaldinho vive del otro lado tierra adentro los días de práctica Ramírez toma un autobús a las 6 de la mañana se toma una hora ir de su pueblo California a Usulután lugar que sirve de punto de encuentro para el equipo y donde los recoge un autobús de la Federación de Fútbol a las 7 de la mañana para cuando llegan a Costa del Sol son las 8 de la mañana una vez allí descansan hasta las 9 cuando comienza el calentamiento hoy se quedarán a dormir en el complejo para Elías es día de practicar las chilenas pero mañana será día de darle de comer a las gallinas al solo regresar tengo que salir a la granja pues a trabajar porque no solo de la selección pues no nosotros tenemos una vida que ya la tenemos hecha y tenemos que trabajar también tenemos que que ver nuestros intereses más también para el futuro no obstante el fútbol playa ha tenido un impacto positivo en su calidad de vida gracias a los resultados que han obtenido a nivel de la CONCACAF la Federación Salvadoreña de Fútbol se ha comprometido a darles casa en la isla La Pirraya equipadas con refrigeradores estufas y televisores algunos ya han recibido electrodomésticos y yo inmediatamente buscar un incentivo que cubriera esa necesidad básica como es la vivienda y se les estableció como premio una casa que hemos ya contractualmente hecho el arreglo con un arquitecto para iniciar este proceso de la casa solo el portero de la selección Luis Rodas decidió no aceptar la casa él es un estudiante universitario que vive en San Salvador y vivir en la isla La Pirraya le significaría viajar todos los días más de cuatro horas ida y vuelta a mi se me va a entregar el efectivo de lo que va a costar la construcción de la casa el éxito traído por este equipo ha inspirado al presidente de la comisión de normalización de la federación de fútbol Reinaldo Vásquez y al entrenador Rudis Gallo para plantear la posibilidad de una liga de fútbol playa organizada con incentivos monetarios para los jugadores de concretarse para estos entregados seleccionados ser campeones podría ser más que solo cuestión de orgullo la ciudad de fútbol y al entrenador de fútbol